¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Life Platinum y en este episodio vamos a explorar este lugar subterráneo al que hemos accedido el anterior episodio con excavar y ahora hay que utilizar otro movimiento que conoce Pikachu ¡Eight Smash! Tres cuartos de lo mismo que de emolición en combate y parece funcionar con golpe roca Danza Espada ¡Como si eso diese miedo! Con Rayo y yo lo puedo vencer fácilmente a ese Steater Por cierto, veo que aquí todos los Pokémon, o casi todos, son débiles frente a Pikachu Voy a darle el Amulet Coin a juego Sé que mi equipo puede aguantar bastante bien El Team Steam está gradualmente cayéndose pero somos los pocos... Perdón, pero los pocos que quedamos somos guerreros fuertes ¡Prepárate para un combate! Scroopy Con Pokémon así nunca me van a ganar En serio ¡Hostia! ¿Y si agarra a Dragón? Va, da igual Lo he vencido John Ploff Puedo vencerro con... Lanza Llamas ¡No jodas! ¡Es Skiburem! ¡Dios! Puta Garganta Percy Este Pokémon legendario le pertenecerá al Team Steam No te meterás en nuestro camino otra vez ¡Te odio! Eres una rata destruyendo el Team Steam y convirtiéndonos en una broma Pero esta vez te destruiré A ver qué es lo que tiene El tío este para vencerme De momento la música sexual es épica ¡La de Dios! Un Dragonite a nivel 74 Esto sí es un Pokémon fuerte Con esto ya hay que tener un poquito de cuidado Va, pero si es una broma, por Dios Si es una puta broma, tío Es que... Utiliza el velo sagrado Pudiendo utilizar cosas mucho más poderosas No Tiene que usar el velo sagrado Y agilidad también ¿Qué más da? Si ahora... Ahora sí utilizará aquí a la... ¿Y por qué no hice esto al principio? Es que también muy tonto Va, igualmente no me importa mucho Tengo a Tyranitaria Swampert Así que no... Es que Dragonite vaya a darme mucho miedo Garchomp Bueno, a Garchomp sí Lo voy a vencer con Swampert Porque con Chaizar no me atrevo mucho Madre mía, tío Nivel 77 Es que en serio Me he quedado Completamente sorprendido Cuando he visto ese estúpido ataque de Excavar Encima da golpe crítico Di que sí Dos golpes críticos seguidos que me da Tiene dos Pokémon super poderosos Está teniendo una suerte tremenda Y lo estoy ganando Utilizará Terremoto de nuevo No sé Perdón Y si utilizará Excavar de nuevo Ahora sí que lo sé Utilizará Excavar Pues es su muerte Porque ahora... Con Terremoto adiós Ahora doy yo un crítico Ahora Cuando ya no sirve Si es que vale suerte, tío No tengo nada que decir ¿Cómo? ¿Puedes seguir parándonos? Este equipo se ha acabado Me has vencido otra vez Me cago en ti Malito seas Ahora me tendré que enfrentar con Qibre En verdad Tío, pensaba que me iba a enfrentar a él Pero o sea ¿Ha escapado y ya está? Bueno Yo pensaba que iba a ser tela de largo Este lugar Pero no No ha sido nada Es que ha sido cortísimo En serio No me lo esperaba mucho más largo Lava Sur Hostia, es verdad Que con la lluvia Ahora mis ataques de juego Son menos poderosos Me dejó Será que tenga un poco de cuidado Podría entrenar por aquí un poco Sí Snorlax con garra rápida Así que puede joder A los rivales Podría utilizar garra dragón No se debilita con la lluvia Así que Igual está bien No sé A Pikachu No lo puedo poner Símbolo luminosa Eso está claro No sé cómo demonios La moneda muleto No estaba en el último lugar Sino en el penúltimo Cuando acabo de quitarla Bueno No me importa Llevo entrenando aquí Durante años Estoy esperando Un desafío real No sé qué demonios Lo pasa Con el puto tema De las flemas Bueno Y ahora dos contanzas A dragón A un nox video Son 11 niveles Ventajas que le saco Así que Normal Vale Esta se mueve No es entrenadora Sí Lauren Es una reacción interesante Lax Inciens Sí Aguantó Gracias a la lluvia Nurnic City Pues no puedo ir Al gimnasio Tengo que entrenar Aunque sea un poco Vale Va a ser un gimnasio Tipo Psíquico Espera Ah Que utilice Como tipo Siniestro Es que Como dijo Eso Yo pensaba Que iba a ser Aquí un gimnasio Tipo Siniestro Pero no Es de tipo Psíquico Y recomiendan Que utilice Unos siniestros Pues la clave Está en Taira Nidar Para ganar En este Gimnasio Espera Dices que Unidokin Evolucionó Que ahora Hay que decir Que tu Nidorino Evolucionó En Nidokin Para utilizar Una piedra lunar Bueno Bueno Sí Y tiene una música Bonita La de Dios Petalia Yo no tengo Pokémon De tipo Lucha No sé Aún me estoy Preguntando Si evolucionará Pikachu Hunter Cadabra Y Macho Que ahora Se han ofrecido A lo largo De la aventura Así podría Tener a Macham Hengar Y a Alcazam Que por cierto Es que Es que Es una Comina Que un poco Llega A la X2 3 Pokémon Porque Machamp Sale perdiendo En contra De Hengar O de Alakazam Y Alakazam Y Alakazam Y Hengar Ambos Tienen ataques Fuertes Uno contra El otro Así que Están como Empatados Claro que Alakazam Es más rápido Ese se tendrá Pokémon Va a curar A mi equipo Ahora mismo Habrá que entrenar Aunque de momento Mi equipo Esté yendo bien De niveles Mejor entrenar Tendré que ir Luego a la rota 511 Seguramente Habrá una calle Victoria nueva Por aquí Vale Gimnasio Está bloqueado ¿Y esto Que demonios es? El hospital De la ciudad No sé muy bien Qué hacer En estos momentos Pues nada Habrá que entrar Al hospital En el siguiente episodio Se necesita un ticket Para todo Tío No sé si se podrán Conseguir los tickets Pero bueno Voy a ir dejando Aquí esto En el siguiente episodio Veremos lo que pasa En el hospital Y iremos Al gimnasio Me voy a guardar Aquí la partida Y vamos a dejar Aquí el episodio Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo